Buenos días, señoras y señores. Es un honor estar aquí hoy para presentar las soluciones analíticas inteligentes para empresas de cualquier tamaño. Unas soluciones que han sido posibles gracias a la unión entre DAHO Technology y el servicio de videovigilancia en la nube de Evideon. Hoy mostraremos las capacidades de la plataforma Evideon y consideraremos las características relevantes para el mercado minorista. Al final de esta sesión en línea, todos los que asistan hoy tendrán la oportunidad de recibir una licencia comercial que cuesta mil dólares de estadounidenses de forma gratuita en nuestro chat. Además, no se olviden de obtener un código de promoción para el dispositivo Bridge con un 50% de descuento. Permítanme hacer una breve presentación de la empresa, ya que estoy seguro de que muchos de ustedes se preguntan, ¿Quiénes Evideon? No hace mucho, uno de los prominentes bloques de seguridad de los Estados Unidos, IPVM, llamó a Evideon el veterano desarrollador de videovigilancia como servicio. De hecho, la compañía fue fundada hace 10 años, en el año 2010, cuando muy pocos creen en la vigilancia de video en la nube. Hoy en día hay más de 4 millones de clientes en todo el mundo que utilizan el servicio de video desde más de 130 países y estamos orgullosos de ello. Nuestro mayor proyecto hasta la fecha ha sido la instalación de más 50.000 cámaras para uno de los mayores operadores de telecomunicaciones del mundo. Tenemos oficinas centrales en los Estados Unidos y el Reino Unido, junto con los almacenes. Nuestros centros de datos están ubicados en diferentes países, como los Estados Unidos, el Reino Unido, los Países Bajos, Luxemburgo y algunos otros. Todos los datos están bien asegurados con el protocolo TLS en el nivel 3. Todos los flujos de video, su almacenamiento y transferencia, están encriptados en el nivel más alto. Como compañía de desarrollo de software, entendimos que ninguna solución de VSAAS era posible sin un hardware de vigilancia de video confiable. Al asociarnos con Dahua Technology en 2014, hemos tenido acceso a la tecnología de punta que resultó en la integración de más de cinco series de productos de Dahua Technology, que soportan directamente más de mil cámaras IP y modelos de grabadores de video en Evideon Cloud. En 2018, Dahua Technology y Evideon han firmado un acuerdo de asociación estratégica como parte del programa de socios de integración de Dahua que permite una colaboración aún más profunda entre las dos compañías en los próximos años. Hoy me complace presentar una serie de productos y servicios que pueden proporcionar la información necesaria para realizar las decisiones y crear más valor para el cliente. Estas soluciones combinan cámaras inteligentes basadas en nubes y software analítico para recoger datos sobre las operaciones de la tienda y las tendencias de los clientes. Esto se logrará gracias a los nuevos servicios que ofrece Evideon, como el contador de personas, el reconocimiento facial, el detector de colas, la caja registradora y el reconocimiento automático de matrículas. Todo es combinado en única plataforma basada en la nube con una interfaz fácil de usar. Todos los datos están encriptados y almacenados de forma segura en la nube accesible desde cualquier lugar del mundo, desde cualquier dispositivo. Estas soluciones permiten reducir el coste de las actividades empresariales al gestionar la plantilla y reducir los robos. Asimismo, aumentan la eficiencia y la disciplina laboral y mejoran la satisfacción del cliente, reduciendo los tiempos de espera. Vamos a ver las diferentes áreas de la tienda en las que pueden utilizarse. La solución implantada en la área de entrada informa en tiempo real de problemas de seguridad, emergencias y intrusiones. Se envía notificaciones, puse cualquier número de usuarios, ya sean los propietarios del negocio personal de seguridad y otras personas afectadas. La detección facial avisa al personal de seguridad si accede a la tienda un ladrón ya conocido. Del mismo modo, el personal de ventas recibe una notificación si hay un cliente VIP en el interior. El recuento de personas ofrece valiosas estadísticas sobre las visitantes para fundamentar las decisiones empresariales. La solución de Vedeon Cash Registers implantada en el área de caja contribuye a detectar y revisar transacciones sospechosas con unos pocos clics del ratón. Vedeon Cuse avisa inmediatamente al jefe de tienda si se forman colas en el área seleccionada, de modo que pueda abrirse un nuevo mostrador o revisarse el número de empleados en horas punta. El archivo en la nube permite returdecer hasta tres años, con el fin de revisar eventos y exportar los vídeos desde la nube en cuestión de segundos. Las cámaras instaladas en los mulles de carga contribuyen a garantizar la seguridad de los empleados y impiden los robos. El reconocimiento automático de matrículas basado en la nube contribuye a supervisar el movimiento de la flota de vehículos y puede entregarse fácilmente con sistemas de control de acceso ya existentes. Otra ventaja es que Vedeon cuenta con un sistema de control de acceso en la nube. La reciente integración de reconocimiento facial en la nube de Vedeon con sistemas de control de acceso permite acceder a las instalaciones sin tarjetas ni ningún tipo de contacto. Además, ofrece la posibilidad de administrar listas de personas admitidas desde cualquier lugar. Una vez reconocida la cara, la cámara abre automáticamente la puerta conectando con los controladores de bloqueo. Asimismo, la solución supervisa el tiempo que pasa cada persona en las instalaciones y proporciona informes de la jornada laboral real de cada empleado. Cabe destacar que Vedeon Cloud es una plataforma abierta que ofrece varias integraciones con sistemas de terceros, salas de control, sistemas de control de acceso, casas inteligentes y mensajería. Asimismo, nuestros socios tienen acceso al SDK y la API para crear soluciones. Vedeon fue el primer proveedor de nube en lanzar una integración completa con el sistema de medición de la temperatura corporal de Dahua. Solo tienen que conectar cámaras a través de Vedeon Bridge, una caja de configuración inteligente que permite conectar sin dificultad hasta 16 cámaras. Hasta la fecha, las funciones de la solución permiten hacer lo siguiente. Proporcionar acceso remoto a videos en directo y archivados. Enviar notificaciones push o por correo electrónico cuando se detecta una temperatura elevada. Ofrecer acceso a un registro de eventos de detección de la temperatura. Los usuarios también pueden adquirir una licencia de reconocimiento facial basada en la nube y usarla con la cámara termográfica. Por ejemplo, pueden identificar a la persona de interés, hacer un seguimiento de sus mediciones entre diferentes cámaras y visualizar la temperatura en pantalla. De este modo, pueden saber rápidamente qué temperatura tenía la persona cuando visitó la tienda. Vedeon es compatible con cualquier equipo de Dahua Technology, ya sea una nueva instalación o cámaras que ya estuvieron colocadas. Esto es posible gracias a Vedeon Bridge, una caja de configuración inteligente que permite conectar sin dificultad cualquier dispositivo de Dahua a Vedeon Cloud en cuestión de minutos, con el fin de obtener acceso a todas las soluciones que he mencionado hoy. En concreto, podrán almacenar videos en la nube durante un máximo de 3 años sin límite de resolución ni ancho de banda. Obtener notificaciones instantáneas sobre todos los eventos detectados, sonido, movimiento, desconexión de cámaras, detección facial, detección de colas, detección de matrículas o transacciones sospechosas. Conectar un número ilimitado de ubicaciones y un número ilimitado de cámaras mediante una sola cuenta y acceder a ella desde cualquier lugar del mundo. Compartir el acceso a todas las cámaras o a una selección de estas con cualquier número de empleados. Insertar secuencias de cámaras en su sitio web. Generar y descargar informes de reconocimiento facial, detección de colas, frecuente de visitas, reconocimiento automático de matrículas, caja registradora y muchos otros de los que no puedo hablarles por la falta de tiempo. Además, si lo que buscan es una solución personalizada de acuerdo con las necesidades específicas de su empresa, en Evideon estaremos encantados de ofrecerles una solución de nube privada. ¿Cómo funciona todo esto? El servicio de contador de visitas y las cámaras de las series Wi-Fi Eli de Dajua se conectan directamente a la nube gracias al firmware con agente de Evideon. Las cámaras de medición de la temperatura corporal, las cámaras de red PTZ y las cámaras de las series Pro Ultra Vicente de Dajua pueden conectarse a la nube mediante Evideon Bridge, ya que utilizan el protocolo nativo de Dajua. Tengan presente que también es posible conectar cámaras analógicas a la nube mediante Evideon Bridge. Gracias a este dispositivo podrán ver, grabar y analizar videos en Evideon Cloud. Tanto mi equipo como yo estaremos encantados de proporcionarles más información sobre nuestros productos y nuestro programa para socios, hacerles demostraciones de productos y responder a sus preguntas aquí mismo en el chat. No duden en compartir sus impresiones con nosotros, ni olviden hacerse con su bonificación por participar en esta sesión. Ponemos a su disposición una licencia comercial valorada en $1,000 de estadounidenses para que prueban Evideon de forma gratuita. Asimismo, estoy seguro de que ya tienen en mente algún proyecto en el que poder usar Evideon Bridge. Si es así, registren su proyecto y consigan un código promocional para disfrutar de un 50% de descuento al adquirir el dispositivo. Nuestros gestores se pondrán en contacto con ustedes para proporcionarles la bonificación especial. Que tengan una fantástica semana. Cuídense.